Horóscopo de Libra para hoy, miércoles, 17 de mayo de 2023 Tendrás mucho ajetreo con tus tareas, pero lo llevarás bien, Libra, tendrás mucho dinamismo Tu lealtad te hará ganar el afecto de tus jefes en el trabajo, sigue así Tienes una etapa muy dinámica y creativa, sácale provecho Ayudarás a alguien que pasa un mal momento y te lo agradecerá en el futuro Te sentirás muy compenetrado con tu familia y harás algo divertido con ellos Este día vas a tener muchas invitaciones y reuniones sociales, acéptalas En el amor, necesitas serenidad para pensar en tus cosas y tomar las decisiones correctas Te vendría muy bien darte un masaje o hacer ejercicios de relajación Te sientes bien y con ganas de estar en casa y relajarte, de hacer lo que te gusta Podrías estar con predisposición a los dolores de estómago, cuídate, son nervios Tienes que dar facilidades a tu organismo para poder recuperar la salud, descansa ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día Y suscríbete al canal